Música 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 Sabor a bombón tiene mi pollo Bombón, no juro Sabor a bombón tiene mi pollo Bombón, no juro Te compallo mi compa Y ventas son de verdad Que alborotan todo el sol Y por eso digo yo Que mi pollosa me hago un poco ¡Vamos! Ay, qué rico tú lo bailas Ay, qué rico tú lo bailas Ay, la hueca María Ay, qué rico tú lo bailas One more time, one more time Everybody get Ay, qué rico tú lo bailas Azúcar, vamos a botar A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba En los pelos, adelante Azúcar, azúcar por aquí Azúcar por allá Azúcar Ay, mueve la ceintura Mueve de verdad Ah, azúcar Pero mira qué bonito Tú lo ponen a gozar Ah, azúcar A la derecha, a la izquierda Y los ojos pa' arriba Ah, azúcar Ay, no te pongas bochichosa No te pongas bochichosa Bochichosa Bochichense la cosa Porque ahora Bochichosa Mira qué bonito Mira qué bonito Parece Para la derecha Esa es la cosa Sáen La derecha De la derecha Vervir A la derecha De la derecha De la derecha De la derecha Aguilar Sáen Y la derecha Fíjese Obra De la derecha Para que a lumbres pulsando Música Añá! Añá! ¡Gracias! ¡Gracias!